Gracias Juan José, amigos, un placer saludarles. En esta ocasión estamos en el municipio de Buruándiro. Hace un momento se acaba de llevar a cabo una reunión, una mesa de seguridad. La presidenta municipal, Belinda Iturbide Díaz, nos da cuenta de ellas. Vamos a la información. Es una reunión con cinco municipios que están alrededor de Buruándiro. Es una reunión regional donde estuvo presente el Ministerio Público, Policía Judicial, Sedena, Gendarmería, presidentes municipales, síndicos, regidores de seguridad, directores de seguridad pública, estuvo también el encargado regional de seguridad pública. Vamos a arrancar un operativo para Semana Santa 2019, el próximo 11 de abril. Tenemos temas muy importantes como acuerdos principales, tener un protocolo de seguridad para nuestras mujeres para que no sean violentadas. secuestros virtuales, vamos a tener también un plan de trabajo. Y bueno, y sobre el arranque del operativo Semana Santa. Esos son los tres temas principales. Y el robo de ganado en la vigiato también. Van a traer información física para que seguridad pública esté informada y de alguna manera se apoye a los ganaderos porque no hay ese tipo de problemas. En materia de seguridad, presidenta, sabemos que en la ciudad se han incrementado sustancialmente los robos a casa habitación. ¿Hay alguna estrategia para eso? Sí, ya lo estamos trabajando, por ahí el Ministerio Público nos dio el avance de las carpetas de investigación. Y también comentan que hasta la ciudadanía nos tiene que apoyar, venir a poner demandas y no quedan registrados y no les dan seguimiento.